Las autoridades lograron en el municipio de Lórica la captura de alias Ratón, presunto responsable de cometer homicidios selectivos en los corregimientos de Las Arepas en Cotorra, San Sebastián en Purísima, El Carito en Lórica y el ocurrido en el barrio Los Placeres de Insanantero. El coronel Elkin Corredor Rueda, subcomandante del Departamento de Policía Córdoba, entregó detalles. El sicario del Gran del Golfo, el cual se venía delinquiendo en la jurisdicción del municipio de Sanantero, Lórica, Chimá, Chinú y Purísima. Ese delincuente tenía un prontuario bastante extenso, el cual, gracias a la Fiscalía Nº 8 especializada, en la cual lo requería por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Gracias a nuestras unidades de policía Gaula, realizaron el seguimiento exhaustivo a ese delincuente, creándole una ruta de trayectoria, logrando la captura en las últimas horas de ello. De esa manera, logramos sacar de circulación y poner otra a las rejas. Alias Ratón, fue dejada a disposición de la autoridad competente, quien lo envió a un centro carcelario. La autoridad competente, quien lo envió a un centro carcelario.